Y el día de hoy les tenemos unos retos bien pasados de danza otra vez. Primero, pregúntales, ¿puedo jugar con ustedes? No, que sí. Y agarres la pelota y la prendeas para el agua. Quiero que lo espantes. O sea, que tracas, lo hagas con él. ¿Qué es? ¿Ganza? Todo un Don Juan convéncela de que se deje dar un beso en el cachete. ¿Me puedes tomar la mano y darle un beso en la mano? ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Drago. Y yo soy Kareli. Y el día de hoy les tenemos unos retos bien pasados de danza otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Yo, yo, yo. ¿Cuál vas a poner primero? Yo, yo, yo. Vengo preparada, amigos, el día de hoy. ¡A la bestia! ¿Vamos a amarrar gente o qué? Algo así, algo así. ¡Neta, me lo juro! Pero es sorpresa, es sorpresa. ¿Es para mí o para ti? No, es para ti, obviamente. Te voy a amarrar a ti. No, hombre, tú quisieras, pero eso jamás se va a conceder. ¡No, hombre, qué! ¡Ey! ¿Pero qué me vas a poner a hacer con esto? Me sacó intriga. ¡Oh! No seas desesperado, ya lo vas a saber. Y si tú lo quieres saber también, amigo, pues quédate a ver el video porque... ¡Ey! Sí, quieren saber el video porque se va a poner bien bellaco esto. Hasta me sacó una risa rara. Y bueno, amigos, quédense todo el video. ¡Vámonos! Kareli, querida amiga, bonita. ¿Vas a ir con las que están allá jugando a full? Primero pregúntales, ¿puedo jugar con ustedes? No, que sí. Y agáramos la pelota y la pantrías para el agua. Voy, voy, voy. Me van a odiar esos muchachos, ¿ves? Por aquí no voy a bajar. ¡Zo! Sí, está bien. ¡Ajá! La Kareli cholita. La Kareli cholita, FLEVSE. Y es que si puedes jugar con ellos... Dile, pásame la pelota, pásame la pásame. ¿Me pasas la pelota? ¿Puedo jugar contigo? ¿Puedo jugar contigo? ¿Puedo jugar contigo? Dale. ¡No! Dile, no, yo juego en la selección, dile. Dile, sí, yo juego con la selección mexicana. Yo juego en la selección. Dile, como que casi no la armas, dile. Sí, no la... No eres... No, no. Eso no me lo esperaba. Se me sañó ese conchiple. ¿Qué opinas? Dile, ¿sabes qué tengo la pata chueca? ¿Qué per... que tengo la pata chueca? Si haces tres dominadas, te doy un beso. Y cuando las hagas, te vienes corriendo. Oye, si haces tres dominadas, te doy un beso. Sí. ¡Órale, córrele, córrele! ¡Órale, córrele! ¡Órale, córrele! ¡Órale, córrele como el adulto! ¡Órale como el adulto! Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de Baby TV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor, les invito a seguirme en la página de Baby TV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos CDC. Así que síganos, por favor, para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que vayamos a verlo.